Hoy en su gustada sección los trajes de Spider-Man, el famoso y llamativo traje de sigilo o también conocido como traje neón. Cuando vimos por primera vez este traje, que funciones tiene en el siguiente video te diré todo lo que debes saber sobre él. A MISSING SPIDERMAN 648 El arco argumental titulado Big Time comenzaba y Spider-Man se enfrentaba una vez más con una de las tantas versiones del Hop Goblin, el cual le provocaba severos problemas gracias a sus ataques sónicos. Apenas dos números más tarde, aprovechando su estancia en Horizon Labs y la tecnología a su alcance, Peter decide construir uno de los trajes más funcionales y estéticos de los últimos años, el traje de sigilo. De entre las diversas funciones que hacen tan poderoso a este traje, hay dos que sobresalen y que le hacen una pieza única. La primera y la más especial es su modo camuflaje, el cual convierte a Spider-Man en invisible. Cuando este modo entra, las luces del traje se convierten en verdes, mismas que ayudan a Spidey y sus aliados a ser visto. El efecto de invisibilidad es creado gracias a la tecnología de curvatura de ondas de luz incorporados al material del traje, que dicho sea de paso, es creado a partir de las eternas moléculas inestables, haciendo que se regenere solo. Pero también tiene un gran problema y ese viene a causa de la energía que utiliza para funcionar, siendo inservible si es que no obtiene dicha energía antes de entrar en acción. La segunda función y por la cual fue creado tiene que ver con la resistencia a las ondas de sonido. Entrando en este modo, el color de las luces cambia a rojo, protegiendo a Peter de cualquier tipo de onda de sonido, ya sea microsónica o ultrasonica. Utilizando esta función, Peter fue capaz de derrotar al Hawk Bobblin sin ningún problema, enterrando así el traje sin necesidad de volver a utilizarlo. Por lo menos no hasta el evento de Spider Island, donde el personaje de Kane regresó a las páginas de Amazing y recurrió a este traje para derrotar a la no tan famosa Spider Queen. Aunque eso ya lo vimos en otro video que pueden encontrar en el canal. A partir de este momento, el clon de Peter Parker decidió adoptar el traje como propio e incluso cambió su diseño con ayuda de Julia Carpenter, dejándolo en su mayoría color rojo tratando de darle una identidad única al personaje. Durante la serie regular de Scarlet Spider, hasta el evento de Spider-Verse y Clone Conspiracy, hemos visto como este traje tiende a romperse cuando no debería de hacerlo, teniendo en cuenta las moléculas inestables con las que fue creado. Con el paso del tiempo, también hemos visto a Peter crear más de un traje de sigilo que ha ido almacenando en Industrias Parker, e inclusive se suele pensar que Kane ha utilizado más de un traje teniendo inconsistencias argumentales y dando por un hecho que no es el mismo que Peter le otorgó durante Spider Island. No hay duda de lo funcional que puede ser este traje de sigilo, y tampoco hay duda del poco tiempo que fue usado por Peter siendo un traje que calza mucho más con el personaje de Scarlet Spider. ¿Qué opinas sobre este traje? ¿En qué otros medios fuera de los cómics le recuerdas? Házmelo saber todo en los comentarios. No se te olvides de suscribirte al canal para saber esta y más cosas sobre Spider-Man, seguirme en mis redes sociales y compartir el video con tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!